Y bueno pues vamos comenzando precisamente con el tema este prometido de precisamente las órdenes Y yo creo que lo más justo para empezar con este tema, bueno pues primero es ver cuáles son los tipos de órdenes que puedo yo tener con cualquier broker Para después entender cómo utilizarlos a través de la plataforma de MetaTrader y hacer algunos experimentos que comprueben lo que está pasando Entonces para comenzar, bueno pues vamos a decir que los tipos de órdenes hay dos Principalmente los vamos a dividir por el tiempo en el cual deseamos que el broker nos haga caso con esa orden, nos la ejecute Entonces hay órdenes que son de ejecución al momento de mandarlas al broker, es decir en cuanto yo te aviso que hagas algo mi estimado broker Por favor tómame la orden, exactamente cúmplela cuando te la estoy pidiendo y esas son las órdenes donde normalmente entras en vivo al mercado O sea es el que tú le das el clic y automáticamente funciona y eso se llaman órdenes de mercado o market orders Porque se van a ejecutar al precio que el mercado está ofreciendo en el instante en el que el broker recibe Ojo con esto, en el precio en el que el broker recibe tu información y la procesa, o sea tu dato y lo procesa No importa qué precio tú lo estabas viendo y esto aplica para los mercados muy volátiles Donde pues a la gente que le gusta operar por poquitos pips o hacer este scalping y ser muy agresivos Realmente se enojan con los brokers y realmente es una lucha que no vas a poder ganar El broker en su contrato te avisa que él va a tratar de cumplir tu orden en las vías del mejor esfuerzo posible en cuanto reciba tu información Entonces si hay un delay con el internet que bueno pues a veces si el servidor de tu broker está al otro lado del continente Tarda un poquito más, si tu conexión está de repente tu línea muy saturada de transmisión Pues en lo que rutea por otro satélite es la señal de internet y llega a tu broker Tarda un poco más y esto puede significar un cambio en el precio Ese cambio se le llama slipash o desliz Y eso es el efecto de cuando hay demasiada volatilidad Y tu orden cuando de que llegó y se procesó no se puede llenar al precio que tú tenías en la pantalla Cuando la pediste Entonces bueno, entonces muy rápidamente el primer tipo de orden, el más sencillo, el que todo el mundo usa normalmente es El market order, tú puedes utilizar un market order para entrar al mercado Y otro market order para salir del mercado Acuérdate que si tú estás comprando, bueno pues vas a poner primero un market order de compra Y si quieres salir también en vivo al precio que estás viendo en pantalla manualmente cuando así lo decidas También estarías usando un market order de Ventum, o sea el market order Para poder salir del mercado, ¿no? Entonces esta es la forma más común de entrar al mercado y salir La segunda se divide en otros tantos Y es para que se ejecute no en el momento en el que se lo dice Sino en el momento en el que el precio haga lo que tú le estás pidiendo al broker Es decir, en cuanto el precio se iguale a cierto nivel que tú le especifiques al broker Vas a tener la posibilidad de ver que se ejecute Estas órdenes para ejecutarse se llaman órdenes programadas Y hay de dos tipos Hay las stop orders, o órdenes de paro Y las limit orders, o órdenes de límite Vamos a ver estas dos órdenes que son donde mayormente hay dudas Cómo es que funcionan y cómo es que se deben utilizar Entonces para esto, bueno, pues ¿Qué rayos son las órdenes programadas? Pues primero la stop order Una forma muy fácil de no confundirte y aprenderte cómo se usan Es cuando tú esperas que el precio cruce cierto nivel Es como si le dijeras al precio Cuando cruces por tal nivel Tómame mi orden, ¿sí me explico? Y para esto una forma de explicarlo muy fácil es Por ejemplo, si yo voy vendiendo Si yo tengo la intención de vender Entonces lo que voy a querer es que el precio vaya bajando Es decir, que el precio descienda Y entonces lo que yo le quiero decir al broker ¿Sabes qué onda? Por ejemplo, el precio está aquí, ¿no? Y yo quiero vender Pues yo espero que el precio camine hacia abajo Entonces lo que yo espero es que cuando el precio Baje y cruce el nivel que yo le indiqué Es decir, cuando pase por ese nivel Cuando lo toque Entonces que venda al precio que le estoy pidiendo Obviamente si tú compras, ¿qué esperas? Pues que el broker haga lo contrario O sea, que el precio haga un movimiento Si yo estoy aquí y voy a comprar Pues que es lo natural que yo espero que haga el precio Porque estoy pidiéndole que compre Pues porque creo que suba, ¿no? Entonces una stop de compra Una buy stop order Es para que si pasas por cierto nivel Que yo te indico Entonces ejecútame la orden Cuando pases por ese nivel, ¿no? Si te encuentras con ese nivel en tu camino Por favor lléname mi orden, ¿no? Entonces las buy stop orders Te decía yo, si compras pues va para arriba Esperas que el precio vaya para arriba Y una buy stop order Es una compra a un nivel más alto Del precio actual Entonces las sell stop orders Son ventas a un precio más abajo, ¿no? Porque esperamos que el precio caiga Si compras una buy stop order Es para meter la compra Pero a un precio más alto Del que actualmente es Ejemplos de cuándo se utilizan Vamos a ver esto Cómo se utiliza con este Con la plataforma de MetaTrader Tú tienes la gráfica Mucha gente no sabe Que esto se sirve también para operar Piensan que es nada más Un software de gráficos Y en realidad sirve Para poder estar operando Entonces pensemos que yo quiero comprar Si el precio rompe este nivel De más alto Si me explico Si el precio se sube más De este nivel Yo quiero comprar Entonces lo que necesito Es una buy stop order Y entonces lo que voy a hacer es Lo puedo teclear aquí en new order O lo puedo dar También aquí en trading New order O simplemente oprimiendo La tecla F9 Como estás viendo en la pantalla Lo oprimo Me aparece la pantalla Donde yo le digo al broker Que rayos quiero hacer En este lado me está presentando El tick chart Es decir El movimiento que este broker Está presentando Por las órdenes Que le están entrando a él Aquí le especifico Con cuánto quiero entrar Por ejemplo Aquí sería Este con un lote estándar Eh No es cierto Con un mini lote No es cierto Si es un lote estándar Este broker maneja lotes estándar Y entonces Lo que yo quiero hacer es En vez de instant execution Que es cuando Quiero poner una orden de mercado Una orden al precio actual Lo que hago es que lo despliego Y selecciono pending order Una orden que va a estar pendiente De ejecutarse Y aquí Selecciono Buy stop order ¿No? Porque decía yo que quería más arriba ¿A qué precio la voy a querer poner? Bueno pues pon tú Que la quiero poner en el 79.75 Entonces ya le dije Cuánto quiero comprar Le voy a decir aquí abajo Al precio Dice at price Le digo al 79.75 Y Le doy place Él recibe la información Este momento es en el que está Esperando a ver si se puede hacer o no Me dice que fue exitosa La colocación de mi operación Me da un número de ticket Es muy importante que apuntes Tu número de ticket En tu bitácora de trading Para que si se va la luz O cualquier problema que tengas Puedas decirle al broker Sobre todo si tienes varias órdenes abiertas Cuál de las operaciones quiere cerrar Porque no se confunden ellos Y podría cerrarte Este Pues digamos La que va ganando Perdón la que va perdiendo Y dejarte la que va ganando abierta Por si se regresa al mercado Pues que no les pegue tan fuerte a ellos Entonces bueno Pues ahí está Y finalmente bueno Cuando haces esta orden Ellos Queda la orden marcada En la gráfica Y te pone Este Cuál fue el El número de ticket Y te dice que orden está Ahorita es una buy stop order Una vez que entre Pues ya estará llenada Entonces nada más irá una buy Sale Y seguirá el mismo Número de ticket me parece Entonces Eso es lo de las buy Igual si yo quisiera vender Por debajo de este nivel Yo puedo programar otra orden Ahora lo estoy haciendo directamente Con este botón de new order Si no lo encuentras Pues ya viste como poderlo buscar De otra manera Y lo que voy a hacer Es ponerle Precisamente El Otra vez Le cambio En vez de orden instantánea Le voy a decir Pending order Otra vez le pongo Un lote Y le voy a decir Que quiero meter ahora Una set Una cell Pero quiero una cell stop ¿Por qué? Porque voy a vender Más abajo Del precio actual Que son los 78.88 Pensamos que yo quiero vender Entonces en los 78.55 Y ahí contemplo Ya las dos posibilidades Entonces pongo Cell stop order ¿A qué precio? Bueno pues le pongo Al precio de Los ¿Qué había dicho yo? 78.55 Marcas el punto Para brincarte De un lado al otro Y ya le pones place Está procesándole el broker Este es un broker Que está en Grecia Yo estoy en América Entonces pues Tiene su ratito De que le llega la orden Y la ejecuta la máquina O sea la recibe el sistema Y la da por buena Y ya una vez que me la da Le doy ok Y cierro esta ventana Si no cierras la ventana No puedes programar Otras órdenes Hasta que no cierre la ventana Entonces ahí tengo yo Dos órdenes Que ahorita todavía No están Este Digamos en ejecución Están pendientes de ejecución Y si yo viera mi terminal Ahí está mi terminal Si te fijas Tengo yo ahí Mis dos órdenes No se está moviendo Y está programado Tanto para un lado Como para el otro Pero ninguna de ellas Me está generando ganancia O pérdida Porque no hay Una ejecución Todavía de ellas Simplemente están programadas A diferencia de que Si yo por ejemplo Le digo al broker Sabes que Méteme una orden De venta ahorita Y no cambio esto De El instant execution Lo dejo ahí tal cual Pues si le doy sell Va a ir para abajo Si le doy buy Va a ir para arriba Y es así Automáticamente Se va a llenar Y me va a generar Una Este Una cantidad De pérdida O ganancia Inicialmente Pues todas las operaciones Empiezan con pérdida Por el spread del broker Entonces por eso Esta si me aparece Aquí arriba Como las órdenes Que ya están en ejecución Y abajo Como las órdenes pendientes ¿Vale? ¿Vale?